¿Qué tal tu padre? ¿Cómo está de lo suyo? Se está muriendo. Vaya, peor. En fin, así es la vida. Todos nos llegan a ese momento. Empezaré por él. Nosotros no necesitamos oraciones, señor. Necesitamos dinero para comprar morfina. Para que no sufra. Bueno, yo estaría encantado de ayudarte, pero como ya le dije a tu madre, no podemos hacer un préstamo si el cliente no tiene con qué avalarnos. ¿Quién mucho dinero? ¿Qué mal le da dejarme mil duros para algo bueno? Esto es un banco, hijo, no una casa de caridad. En verano voy a trabajar en la vendimia. Se lo devolveré todo, se lo juro. Mi padre está sufriendo mucho. Por favor, ayúdele. Lo siento, Urtubia, pero la palabra de un chaval no es suficiente. Y menos si es hijo de un republicano. Anda, niño, vete a tu...